El Pájaro Carpintero En la radio del Dacia Limpia, limpia, limpia Que es lo normal Lo del Tef es lo raro Como M Se acaba de identificar como M Radio Y creo que este año Todavía no la había sintonizado En esta frecuencia Y yo que pensaba que mi temporada De X ya había terminado Rara vez Me entra una francesa En esta frecuencia Se identificó como Fan Radio Marseille En esta frecuencia Se va a la francesa En esta frecuencia 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 En esta frecuencia